Hola, vamos a ver el tratamiento osteopático de una neuralgia hacia el miembro inferior, pero de origen visceral, de origen renal en este caso. El riñón es un órgano retroperitoneal que tiene su propia fascia y que además tiene una gran movilidad en el interior de su fascia, con lo cual es fácil que se pueda producir en este órgano una disfunción en tosis, es decir, una caída en sentido descendente favorecido por la gravedad. Ese descenso puede de algún modo irritar la salida de las raíces del plexo lumbar o del plexo lumbopélvico, pudiendo dar origen a una cruralgia o a una ceatalgia. El riñón discurre por delante del músculo psoas y las raíces del plexo lumbar y del plexo lumbopélvico van a ir saliendo a cada nivel, aproximadamente a ese nivel en relación al psoas, de tal manera que si se produce esta atosis del riñón, pues puede dar lugar a una neuralgia en el miembro inferior. Las características de esta neuralgia serían diferentes de si esa neuralgia es producida por una hernia discal, por ejemplo. En el caso de una hernia discal, la neuralgia se va a desencadenar por una maniobra de valsalva, por ejemplo, o por la puesta del individuo sobre la gravedad, pues al sentarse o al ponerse de pie, o por razones mecánicas, mientras que una neuralgia producida por una tosis del riñón no va a tener esas características y va a ser un dolor más constante y sin relaciones mecánicas. Una de las maniobras que podemos realizar para diferenciar esa neuralgia producida por la tosis del riñón sería asociar a una maniobra de la segue que puede desencadenar esa ciatalgia, una elevación del riñón eliminando la tosis. Entonces, realizaríamos la maniobra de la segue elevando el miembro inferior. En el momento en el que el individuo nos dijera que aparece la neuralgia, manteniendo esa misma posición, nos colocaríamos con la mano por debajo del riñón y empujaríamos reduciendo la tosis. Si en ese momento se reduce o desaparece la neuralgia, entonces el test es positivo y nos está indicando que la neuralgia procede de una disfunción renal. Entonces, para el tratamiento del riñón, en este caso no haríamos tanto caso a la neuralgia como al tratamiento del riñón. Recordemos que para el trabajo visceral primero tenemos que eliminar tensiones estructurales alrededor, haríamos un trabajo en el psoas, es importante que corrijamos la disfunción del psoas en caso de que la haya asociada al riñón. Después procederíamos a trabajar en su nivel ortosimpático, nivel de la charnera dorsolumbar, vamos a realizar una técnica de manipulación a ese nivel, trabajaríamos el nivel parasimpático a nivel suboccipital y a nivel del sacro, en este caso si hay alguna afectación del ureter, la parte inferior del ureter ya recibe inervación por parte del plexo sacro y después ya procederíamos a trabajar en el riñón. Entonces para el nivel ortosimpático vamos a realizar una técnica de manipulación en la charnera dorsolumbar. De esa manera realizamos el trabajo a nivel de los niveles ortosimpáticos del riñón. Vamos a desbloquear el sacro para trabajar el nivel parasimpático del ureter, en la parte inferior del ureter. Y vamos a realizar una manipulación primero en la base del cráneo, condilo occipital y después liberaremos el agujero rasgado posterior de donde emerge el nervio vago para trabajar en el parasimpático del riñón. Manipulación de C0 y después la técnica para abrir el agujero rasgado posterior. Trabajamos por medio de una técnica, por ejemplo, de arcos botantes mediante un empuje desde la apófisis mastoides del lado contrario, intentando llevar nuestro empuje hasta el lado izquierdo para abrir el paso del nervio vago. Este trabajo lo podríamos complementar con trabajo en los espacios maxilofaríngeos, liberar el diafragma cérvico-torácico e incluso el diafragma respiratorio en el trayecto del nervio vago. Entonces, una vez realizado este trabajo, vamos a corregir la tosis del riñón, entonces podemos corregir la tosis del riñón elevándolo hacia craneal y le vamos a pedir al paciente que haga una flexión del miembro inferior, donde la pierna, aquí, eso es. Entonces, nosotros tomamos el riñón en su parte inferior y reducimos la tosis hacia craneal respetando la línea de movimiento del riñón, es una línea ligeramente oblicua, y ahora le vamos a pedir al paciente que deje caer la pierna hacia la parte lateral y que vaya realizando muy despacio extensión del miembro inferior, para, respira amplio, vuelve a estirar un poquito, para, sigue respirando. De esta manera, vamos a corregir la posible tosis del riñón, sigue estirando la pierna, hasta el final, respira. Bien, con esta maniobra realizaríamos una corrección de la disfunción en tosis y podemos realizar otra maniobra para trabajar la pared posterior del riñón, el riñón en su relación con el psoas o con el cuadrado de un barco que puede tener algún tipo de adherencia en esa región, ponte en deprimiento lateral, también. El paciente está en deprimiento lateral, con las piernas flexionadas. Vamos a localizar la referencia de la pared posterior del riñón, tomamos un contacto perpendicular hacia el riñón y vamos a realizar un trabajo empujando la pelvis hacia la parte posterior contra mi contacto, contra mi dedo pulgar y de esta manera estamos liberando al riñón de posibles adherencias en la pared posterior. Trabajaríamos hasta notar que todos los tejidos se relajan. Gracias. 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 Gracias.